Presenta Census. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Census y sentir la diferencia. Muy bien, los panelistas tienen varias puntas para poder empezar a debatir en este tema. Está el control aduanero, está todos los avances que con bastante claridad explicaba el especialista en la de activos en el cual se comprometieron nuestras autoridades en los últimos tiempos. Está el tema inmobiliario, que también está comprometido ahora como agente. Es decir, hoy se supone que no deberían darse, aunque pudieran, como lo explicaba Leonardo Costa, este tipo de situaciones. Pero quedan igualmente algunas puertas abiertas para investigar y mucho. ¿Qué opinan? Parece que son unas cuantas las puertas. En lo personal, la conferencia del director de aduanas a mí me dio una mezcla de vergüenza, preocupación, varias cosas. Me parece que una cosa es que una autoridad admita que hay carencias, que faltan recursos, que materialmente algo es difícil de abarcar. Nadie pretende que toda la costa uruguaya esté controlada. Y otra cosa es que prácticamente se dé un instructivo a la delincuencia porque le faltó un mapa con un GPS para decirle a cada uno por dónde tiene que entrar. La verdad que a mí me parece que deja mucho que desear. Es incompatible con lo que decía el propio ministro de Economía diciendo, bueno, estas cosas no suceden en Uruguay en absoluto. Puede haber alguna conducta que está alejada de lo correcto, pero se descarta de plano. Fíjate tú que si se da lo que plantea a costa de que por falta de trazabilidad, por ser dinero en efectivo, no se puede aprobar nada, si eso ocurre habrá tenido, se le estará dando la razón al ministro Astori. Pónganse de acuerdo en cuál es el mensaje que vamos a dar como país, porque creo que todos estamos con testes en que la legislación cambió. Entre otras cosas cambió porque la OCDE exigía que cambiara. No es un objetivo de Uruguay, sino un objetivo impuesto. El tema es, cambia la legislación, pero el mensaje que doy a la prensa es, bueno, entren porque no los vamos a controlar, porque no podemos controlarlo. Y acá no estamos hablando solo de dinero, ¿no? Estamos hablando de que también estamos hablando de narcotráfico, que tanto daño le hace al país, al tema de la seguridad. Estamos hablando de muchas otras cosas y estamos diciendo, el mensaje es, bueno, este es un país donde tenemos leyes, aquí no se puede ingresar con más de determinado dinero en efectivo, pero nadie te va a controlar, ¿eh? Pasá tranquilo. Eso, por un lado, me genera una profunda preocupación. Por otro lado... Sobre el tema de la aduana en concreto, que vos decís que escuchaste esa conferencia entre preocupación y vergüenza. ¿Alguien opina diferente? No, subrayando y profundizando el concepto de Verónica, hay una cosa que el director de la aduana dijo que yo creo que no se puede pasar por alto. Él no puede comparar el Uruguay con Rusia, con Chile, con Estados Unidos. Bajo ningún concepto. Ustedes agarren un mapa, cualquiera que nos está mirando, agarren un mapa, vean lo que es el Uruguay, vean lo que es Rusia, lo que es China, lo que es Estados Unidos. Es incomparable. ¿Cómo va a comparar lo que puede ser un pedazo del estado de Arizona, que es el Uruguay, cómo lo va a comparar con Estados Unidos, con China, con... Eso es inadmisible. Y además hizo una lista de siete u ocho puertos. ¿Cómo va a decir, como excusa, que no se pueden controlar siete u ocho puertos y que eso le pase a cualquiera? No. Yo entiendo que hay carencias materiales, yo creo que los razonamientos se pueden entender, pero comparar el Uruguay y decir que tiene la misma dificultad que tiene China, Rusia y Estados Unidos, eso es inaceptable. Pero además, nunca vimos en Estados Unidos a alguien aceptarse y decir, bueno, por aquí pueden pasar, por aquí también, somos tan grandes. Pero es una falta de respeto a la opinión pública, a la gente. ¿Cómo se le va a decir que el mismo problema que tiene Uruguay lo tiene Rusia y China? Por favor, eso no se puede decir. Y ese argumento después va permeando a otros. El argumento que muchas veces lo escuchamos en los temas de la delincuencia común, cuando se dice, bueno, no podemos tener un policía en cada esquina. Esto es lo mismo, no podemos tener un aduanero en cada puerto. Pero el razonamiento falla por la base. Hay un trabajo previo de inteligencia que es el que tiene que determinar cuáles son los puntos de riesgo. Entonces la evaluación de riesgo también es un tema. Pero es un tema profesional. Y sobre eso me gustaría profundizar un poco más en la otra intervención. Bien, Alfredo. Leonardo Costa es un hombre, históricamente, del Partido Colorado. Fue, si no me equivoco, secretario o prosecretario de Presidencia. De Jorge Valle. O sea que no es un tipo de izquierda, ni defensor del gobierno, ni oficialista. Y yo rescato una frase que dijo, dice, es imposible controlar todas las fronteras. Entonces, podemos hacer el circo que queramos, diciendo, qué horrible lo que dijo él de aduana. No, no, no es circo. Yo creo, perdón, yo no te escuché. Bueno, perfecto. Podemos hacer el circo, lo repito, alarmándonos con el... Y en realidad lo que definió el hombre de aduana es que ningún país, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, ni Japón, ni el que quieran, puede controlar todas sus fronteras en forma irrestricta, salvo que haga un muro, y ponga todo un muro alrededor, en el cual, entre ellos, los narcotraficantes, yo he visto varias series, hacen túneles por abajo, y pasan. Así que hasta con muro, las fronteras se violan. Lo que sí, en todos los casos, lo que se hace... Pero no te revisan un bolso de mano. Sí, sí, sí. Pero, perdón, no... Ustedes no se desacuerdan, pero en Salto había... Se llevó a descubrir un caño que pasaba de lado a lado del río Uruguay, pasaba nafta de un lado a otro, ¿está? Y cuando descubrieron uno, seguramente pusieron otro más abajo, otro más arriba, es decir, las fronteras en el Uruguay, secas o húmedas, ¿está? Es decir, son imposibles de controlar, salvo que tengas realmente o un muro o policías, todo lo que ocurre, es decir, pasa nunca, pasa en todos lados. ¿Para qué tenemos tanto funcionario en la aduana? Porque entre otras cosas, pero no, es un tema de control. Aleatorio, es aleatorio, vos vas... Es aleatorio, en la conferencia de prensa tú viste por dónde puedes entrar, por dónde no puedes entrar, hasta los horarios quedaron claros. Está diciendo que no tiene sentido tener un tipo a las dos de la mañana porque capaz que llega un barco y si no llega ahí, va a llegar a otro lado. Le estás diciendo que venga a las dos de la mañana. Me parece que estamos armando, nuevamente, estamos armando un gran escándalo, qué horrible que... Lo que dijo el hombre de aduana realmente es descripción de la realidad, no de Uruguay, de todo el mundo, es imposible que las fronteras no se violen. todavía un director nacional de aduana es decir, señores, bueno, como no tenemos materialmente recursos, vengan, pasen. No lo dijo, estás equivocado. Alejandro. Bueno, a ver, a ver, acá tenemos dos chances, compartir ideas para ver si yo tengo razón, o compartir ideas para ver si la perspectiva del otro me enriquece, ¿no? Yo opto por la segunda. A mí me parece que lo de Leonardo Costa fue un equilibrio perfecto de, primero que nada, lleno de conocimiento, con mucha claridad y además con perspectiva histórica, ¿no? Que a mí me parece que no debemos... En realidad, si nos ponemos finos, nada de lo que dijo Leonardo... Para decirlo de otra manera, lo que dijo Leonardo Costa lo dijo antes Canon, con una diferencia, lo dijo de mejor manera Costa. Porque, bueno, yo pienso que en todo caso... Pero uno gobierno y el otro no. En todo caso, lo de Canon falló en la forma, pero nadie que haya salido un poquitito de Montevideo, pero un poquitito así de Montevideo, le puede asombrar que nuestras fronteras, cualquiera, la húmeda, por lo menos de Colonia hacia el norte, de Carmelo hacia el norte, justamente, y la seca, se cruzan cuando queramos, la vez es que queramos, a veces, a la altura de salto, a veces te iría nadando, y si me apuras, hay gente muy baqueana que lo puede hacer hasta caminando cuando hay bajante. Así que, así que, ahora no nos hagamos los sorprendidos. La clave está, la clave está, es que haces con eso que entra de contrabando, o en forma ilegal. Lo del dinero, lo dijo Costa, más claro, échale agua, ¿verdad? Ahora cuesta... Yo recuerdo que acá teníamos amables discusiones con el caso Balcedo, que cuando se descubrió y la gente se alarmó porque en las cajas fuertes había dinero en efectivo. Yo decía, eso no es lavado porque es un dinero que probablemente entró en forma ilegal, entró en forma ilegal, pero no está siendo lavado, está muerto, no provoca movimiento alguno. Así que, esa es la que tiene que seguir siendo la fortaleza del Uruguay. De todos modos, hay algo que dijo Verónica, que a mí sí me interesa, ya no en particular por este tema, y tiene que ver perfecto con el dinero. Convengamos que el delito se puede hacer, el delito, los delincuentes son buenos en lo que hacen en cualquier parte del mundo, ¿no? No solo en la banda oriental. En todo caso, en todo caso, a mí lo que me preocupa es el asunto del narcotráfico. Porque del mismo modo que se entra dinero, obviamente se entra droga. ¿Y qué pasa con eso después? Ahí es donde da la sensación y lo atamos con otros temas de la inseguridad donde Uruguay parece estar perdiendo la batalla. ¿Y a esos qué mensaje le hemos dado? Le hemos dicho que no tenemos radares, les hemos dicho que no podemos controlar los sueldos. Está bien, Vero. Y se lo hemos dicho, lo hemos dicho desde las autoridades. A mí no me extraña que se cruce nadando, que se cruce caminando. Los narcotraficantes ya lo saben eso. Lo que me extraña es la política de un jerarca que se sienta a dar una conferencia de prensa y en vez de decir tenemos que mejorar, tenemos puntos flacos, tenemos que tener más recursos, te da un instructivo de cómo entrar. Pero, termino, Graciano, perdón por eso. Para una cosa, acá estamos los mismos que en verano. ¿Qué digo en verano? Apenas haya un fin de semana largo, nos indignamos. Lo hemos escuchado en muchos programas de televisión, en este seguramente también, cuando se arman colas en frontera para que entren los turistas, ¿sí o no? Che, ¿cómo es posible pensar que de Bélgica pasan a Alemania, de Alemania a Holanda? Resulta que sin siquiera y ahora pedimos que se revisen los bolsos. Es un absurdo. Es obvio que si eso ocurriría no habría ni siquiera turismo. El problema no es que entre el dinero, el problema es el dinero una vez que entra. ¿Se puede o no se puede lavar? No es solo un tema de dinero. Por eso dije, no, la droga lo parto, la droga lo parto. Tenemos que ir cerrando ese tema porque en definitiva lo que hay que esperar es, ojalá no se ve el pronóstico que planteaba Costa, ojalá se puedan encontrar pruebas y se terminen, bueno, aclarando responsabilidades y culpas. No vamos a llegar a ningún lado y el razonamiento es el que se sigue hasta ahora, pensando que hay que poner un aduanero en cada rincón del Uruguay y lo mismo que con el tema de la seguridad. Dicen, no podemos poner un policía en cada esquina. Atacaron 19 ómnibus de Copsa en el mismo lugar y no pusieron un retén en el mismo lugar. Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. En un predio donde hay millonarios argentinos que tienen casas de 4 o 5 millones de dólares, ¿cómo no se va a evaluar que hay mayor riesgo que pasar caminando por el río Uruguay? Por favor, no nos pueden tomar el pelo de esta manera, no se puede tomar el pelo la gente de esta manera. Pero además de un puerto... Ya quedaron claras las distintas posiciones y los distintos puntos de vista. Porque además de un puerto tenías un aeropuerto con categoría internacional hasta hace no mucho, ¿no? Vos citabas en una de tus argumentaciones que el Ministro de Economía decía que esto acá no pasaba. No, en absoluto. También dice el Ministro de Economía ahora sobre otro tema que esta última rendición de cuentas es la más austera en periodo electoral desde la recuperación de la democracia. Porque ahora vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando sobre todo sobre cuál es nuestra percepción como uruguayos de la situación económica en general. ¿Qué tanta trascendencia le damos a la rendición de cuentas? Es allí donde creemos que se juega la batalla, es en los consejos de salarios, ¿se traducen los números macro en nuestros bolsillos o no? Y en definitiva, ¿a quién le creemos? ¿Al gobierno? ¿Al Ministro Astori y a sus proyecciones que remiten al crecimiento, a la recuperación de inversión o de empleo? ¿O le creemos a empresas privadas que hacen encuestas y manejan otros números? ¿Qué dijeron? A ver.